Es un paciente traído de la ciudad de Viale por el servicio de emergencias, el cual ingresó hemodinámicamente inestable, está con múltiples fracturas costales, de húmero tibia, fractura de pelvis. Bueno, el pronóstico es reservado, está siendo evaluado por la parte de traumatología, de cirugía y por el equipo de emergencias de la guardia. ¿Edad del paciente aproximadamente? Aproximadamente 50 años. ¿Entró inconsciente? El paciente está consciente, hemodinámicamente inestable se llama cuando necesita de inotrópicos para mantener sus signos vitales, o sea, está en un estado grave y hay que esperar las evoluciones, que las primeras 2 y 24 horas son las decisivas. ¿Es la única persona que ingresó de este accidente a la ruta 32? Por ese accidente es el único ingreso, pero tenemos de otros accidentes en el día de hoy, pero por ese accidente es el único. ¿Está en la guardia con mucha gente, doctor, esta guardia? Sí, más o menos estamos manejando 5 o 4 accidentados por hora en el día de hoy. Tenemos mucha cauda de la gente y también mucha demanda espontánea por los consultorios. ¿5 accidentes de tránsito, de motos, de qué tipo? Sí, últimamente estamos viendo muchos accidentes de moto, y más por el día de hoy de lluvia, así que múltiples traumatismos, moto, es lo que más se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!